La solidaridad hacia un ex estudiante del Instituto Nacional de Usulután ha hecho que la gran familia educativa del departamento se una por esta buena causa. Se trata de ayudar a Andrés José, un ex miembro de la banda del INU, que necesita atención por un problema renal. Agradeciendo en nombre de la gran familia del Instituto Nacional de Usulután por esta cobertura. Ahora, debo decirte que un ex alumno nuestro, ex miembro de la INU, banda internacional, tiene problemas renales, tiene insuficiencia renal y parece que como que se piensa llevarlo a Cuba. Y los gastos son extremadamente elevados. Nosotros como institución, como que fomentamos los valores, estamos diciendo presentes, nos estamos uniendo. Hemos invitado a los diferentes medios, a diferentes instituciones a decir presentes porque necesitamos salvarle la vida a Andrés José. UGP 8530, Anita Guerrero 3943, Instituto Nacional de Riquilisco, señoras y señores. Según estimaciones, para que este joven pueda recibir atención médica en Cuba, se requiere un monto de 30 mil dólares, por lo que todo esfuerzo para la causa es bienvenido. Tengo entendido que es un aproximado de 30 mil dólares. ¿Son estudiantes de todos los centros de educación? Hemos ido a todos los institutos nacionales de acá del departamento, a los centros escolares. Ya están viniendo, creo que es oportuno decir, Instituto Nacional de Santa María. Ya vino Instituto Nacional de Riquilisco, Instituto Nacional de Batres, Anita Guerrero, La Blandón. Y poco a poco, tenemos prácticamente una hora de haber iniciado. Ya tenemos cosas de 700 dólares. ¿Cuándo la gente puede dejar de apoyarnos? Vamos a trabajar hasta las 7 de la noche. Y si es necesario trabajar más, lo trabajamos. Porque aquí necesitamos la colaboración de todo y que se una a Usulután. Bueno, como dicen, hoy por ti, mañana por mí. Hoy por ti, mañana por mí. No sabemos las circunstancias de la vida, son tan sorpresivas. Hoy nos vemos aquí enteritos, vivitos y coleando, pero no sabemos el día de mañana. Para la realización de este evento, distintos artistas de Usulután y del INU brindaron su talento. Todo por la causa de solidarizarse con este joven, que hoy necesita del apoyo de cada uno de sus excompañeros y de los usulutecos en general. El evento fue organizado con el firme propósito de dar un espaldarazo de apoyo a este joven que sufre de insuficiencia renal. Un caso más de esta enfermedad que está afectando a los usulutecos, por lo que cada esfuerzo que pueda realizarse para ayudarlo será recompensado por nuestro creador. Informo para Noticieros Sucesos, José Vigil.